Solemnidad en honor a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración primera, oh glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano. Oh glorioso San Cayetano, Providencia, 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 aquí se pide la gracia que se desee conseguir. Amén. Jaculatoria, glorioso San Cayetano, intercede por nosotros ante la Divina Providencia. Oración segunda, oh glorioso San Cayetano, aclamado por todas las naciones, Padre de la Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico, me obtengas del Señor oportuno socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Santísima Trinidad, oh divina Providencia, concédeme tu clemencia por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a ti portento de toda caridad. Te pido por los míos, casa, vestido y sustento. Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guíe nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en ti creo, en ti confío. Tu divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los santos sacramentos en el último momento. Amén. Apóstoles de su amor.